Bueno, pues hemos llegado hasta aquí. Lo dejo. Llevo cuatro años, más de mil vídeos publicados en este canal y YouTube no me ha monetizado ninguno. Me monetizaron el canal al principio, pero luego alguien lo denunció por delito de odio y no llevaba una semana monetizado y me inhabilitaron todo el canal. Hay gente que odia de verdad a las personas que piensan diferente. Y este es el claro caso que me ha ocurrido a mí. Y en este canal, mucha gente de la bañeza porque utilizo el nombre de la ciudad. Qué culpa yo tengo que se llame mi periódico así. Y bueno, llevo tres años intentando que la plataforma YouTube me lo vuelva a monetizar y ha sido imposible. He hecho vídeos de autismo. Me seguían diciendo que no eran monetizables, que delito de odio. He hecho vídeos de humor, graciosos. Cambié la temática a series de televisión y llevo meses y meses y meses esperando la respuesta de YouTube. Y mira, ya me he cansado de trabajar gratis. Tengo otro canal. A ver, tengo otro canal. Os pongo por aquí... Siempre me pierdo por dónde va la i, el enlace. En el otro canal voy a subir vídeos. Es que este tengo... Tengo el algoritmo encima, se puede decir. Y cualquier vídeo que suba... Y mira que he tenido vídeos de cuarenta y tantas mil visualizaciones. De treinta mil, de veinte mil, varios de diez mil. Sin monetizar, ¿eh? Y... Y... Y shadow banning. O sea, que está bloqueado el canal. Y he conseguido vídeos y... Que lleguen a la gente. He ido hasta el juicio por dar una opinión mía. O sea, por opinar sobre un tema, me han llevado a los tribunales. La arandina. Y... Vamos. Ni todo el oro del mundo que me pague YouTube puede merecer el... No compensa ni el tiempo que he perdido, ni los malos ratos que he pasado, ni los disgustos que me he llevado, ni de las horas que he invertido. Hay gente que sale aquí en YouTube haciendo una bobada, bailando en TikTok, saliendo de un coche en marcha, haciendo barras basadas varias, y sin embargo a eso sí les monetizan. Sin embargo, si les quieres hacer pensar diferente, como he hecho yo con el machismo, el feminismo, la pandemia, el... la actualidad, la sentencia, los juicios, las denuncias... O sea, pensar diferente está mal... Mira que he intentado yo dar prestigio a YouTube. Siempre me presentaba, no sé si os acordáis, me presentaba como periodista youtuber. Fórmula que he cambiado en los últimos años, viendo que tampoco lo aprecia YouTube, esta plataforma he dicho, mira pues... Escritor y periodista. Bueno, pues me han seguido... Bueno, estoy en la sombra. O sea, de 5.000 seguidores, hay vídeos que me los ven 50 personas. O sea, no le llegan ni a mis seguidores las notificaciones de que he subido vídeo. Y muchos me dicen, ah, pero has subido vídeo. ¿Por qué no se enteran? O sea, no se enteran porque... Estoy oculto... No llega ni a los amigos. O sea, ya no te digo a gente que no... A que te fuera del canal. Y claro, pues para estar subiendo vídeos, editando, dedicando mi tiempo para que algo no lo vea nadie, 50 personas, 100 personas... Pues mira, se le quitan a uno las ganas. He creado otro canal, La Resilencia, cuando me borraron el de Políticamente Incorrecto, que tenía ya casi 1.000 suscriptores, pero por hablar del bicho este que... Pues no se puede hablar. Hay censura. Más censura que cuando la dictadura... Y parece mentira, las plataformas, las redes sociales, Facebook, YouTube, etc. Tenemos peor, más censura que en cualquier dictadura comunista. Bueno, pues... Esto es todo. Llego hasta aquí. Este va a ser el último vídeo. A no ser que YouTube, de repente, de la noche a la mañana me monetice el canal. Cosa que dudo que haga, porque ya me ha rechazado la monetización tres veces. Me acuerdo yo una, cuando la solicité, todo vídeos de autismo, me la volvió a rechazar. Luego otra, todo vídeos comentando series de televisión, me la volvió a rechazar. O sea, mi contenido es peligroso. En serio, mira, que he sufrido bullying en la infancia. Lo conté en mi primer libro, en mi autobiografía. A la venta lo tenéis en Amazon. Me tengo mi nombre, Emilio García Ranz. Ya he visto los libros que he publicado. Y mira que sufrí bullying en el colegio. Pero más bullying que me ha hecho YouTube, la plataforma esta. Con un claro desprecio. No voy a decir delito de odio. Odio hacia mí, porque... Marginar a una persona como... Como han hecho conmigo, con mi canal, y con muchos otros canales y muchas otras personas que intentan subir cosas diferentes a YouTube. Pues es... Horrendo. Así que, bueno, en el otro canal, es cierto que me borraron un vídeo sobre Susana Griso. Y otro que tiene 20.000 visualizaciones. Pues me lo recortaron por derechos de autor. Pero bueno, tengo la esperanza de que aquí el canal, por lo menos, no tiene el... El algoritmo encima, o esta censura que impone YouTube para bloquearte, cerrarte el canal para que no seas visto. Y tengo la esperanza de que, por lo menos, allí alguien me vea. O sea, de intentar, con trabajo, como he hecho a lo largo de cuatro años, con trabajo y esfuerzo, sacar adelante un canal. O sea, que a mí me decían, no, no llegas a mil suscriptores, no llegas a las 4.000 horas de visualización, llegué a las 4.000 horas, llegué a los mil suscriptores, logré todos los requisitos. Los primeros, primero eran mil horas, cuando empecé este canal eran muchos. He hecho contenido, que luego, bueno, contenido de reportajes y demás, creé otro canal, La Bañesa de Televisión, para separar la opinión mía de las noticias, la actualidad de la... Pero bueno, tanto por la ciudad como por la plataforma yo creo que no... Y sí, es cierto que tengo un grupo de amigos que me comentan los vídeos, pero muy reducido. Que bueno, son las personas más íntegras y más sinceras y os agradezco vuestra constancia y fidelidad. Incluso alguno me mandaba 10 euritos por Paypal o alguna cosa, que ha sido, que ha motivado que haya seguido adelante. Pero claro, tener dos canales y uno bloqueado, porque lleva tres años bloqueado, y mantenerlo, subir un vídeo cada semana, cada dos días, de forma constante, pues es una pérdida de tiempo. Y mira, yo ya tengo mi periódico, mi faceta de escritor, voy por la tercera novela de ciencia ficción, acabo de sacar la segunda, Marburg, y donde no me quieren no voy a estar. Y si esta plataforma no me quiere, me marcho, así que este va a ser, por el tiempo que YouTube quiera, el último vídeo en el canal de La Valle Fabe. De vez en cuando, yo creo que seguiré en contacto con vosotros, y podéis pasaros a la resiliencia. Ahí, pues intentaré mantener el canal, intentaré echarle adelante, tengo unos 400 suscriptores, he pasado de 5, que empecé en Navidad. No sé cómo, el vídeo de Susana Erizo gustó, que también me lo tiraron por delito de odio, porque la llamé rubia, o sea, que... Pero bueno, me han bloqueado en Facebook por decir que los africanos son más inteligentes. También en delito de odio, o sea, hemos llegado a un sinsentido en esta sociedad que consideran odio cualquier cosa que quieran ellos, o sea, por decir que una persona es más inteligente que un europeo. Por no, pues esto. Porque las cifras, las estadísticas, daban que a menos, menos, tenían muchísimos menos casos. Sudáfrica, con 12 millones más de población que España, tenía... Y si veis las estadísticas de África continente, pues... Esto lo digo en Marburg, me parece. Marburg, además de ser una novela de ciencia ficción, da datos. Y bueno, de lo malo, malo, lo que me ha servido la censura en YouTube ha sido para escribir libros. Por lo menos, una vía de expresarme. Yo creí que iban a ser las plataformas estas, las redes sociales y tal. Tanta libertad que destilaban. Pues no he tenido que volver a sistemas arcaicos como la escritura. Escribir libros para poder pasar la censura y para decidir cosas que... Aquí ya es inimaginable contar. Muy buenos días y... Hasta siempre o... Hasta que YouTube quiera... Monetizar el canal, claro. Y si no, pues... Ya te digo... Paso de... De subir más contenido aquí. Mil y pico vídeos. Son... Más de mil horas trabajando gratis. Porque aparte de... De los 10-15 minutos que dure el vídeo. Échale otros 10 minutos en la edición. Bueno, la edición suele ser 20. Y... Y las horas que tardaba en subirlos. Ahora con el... La fibra menos, pero... Con el wifi de antes, pues el ADSL o lo... El cable. Horas y horas para subir un vídeo de 10 minutos. Impagable. Lo mal que lo he pasado. Ya te digo que... He tenido que ir ante los tribunales por defender una opinión. En España, en el siglo XXI, opinar puede ser considerado delito.